Hey, so now, no, 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 no quiero. No, 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 no quiero, no. No siento, no, no vale, si no está acá, no puedo, se fue, no puedo. Díganlo con mi cheque no quiero, ay, tengo la mamá en el Tengo el alma en pelé, el corazón de Holodom Toda mi vida llevan ya con mucho cuero Ahora no tengo tu veneno Creo que el amor no juego más Chingando con mi chica lo quiero ver Tengo el alma en pelé, el corazón de Holodom Toda mi vida llevan ya con mucho cuero Ahora no tengo tu veneno Creo que el amor no juego más Contar mi vida con la tuya no es tan fácil nana Buscando ayuda en esta bulla Creo que es un problema Que me quiera y que no quiera saber nada de mí Buscando en mi bala con el pelo Eres mía, eres mi La puta encima de mí Gritando, rezándole al cielo Pa' estar junto a ti Haciendo mierda pa' dañarme, no puedo calmarme Estoy en la escuela, todo esto barde Nadie va a salvarme Estoy en tu red, no lo veo, no lo creo Esta vez no sé qué hacer, ni yo lo puedo creer, wey Estoy en tu red, no lo veo, no lo creo Esta vez no sé qué hacer, ni yo lo puedo creer, wey Ey, perdona No aguanto todo ron Agarrar mi bichis wami, pero yo no quiero na' No suelto na' no baila na' Si no to' acá no pasa, no puedo ma' Chingando con biche que no quiero, wey Tengo el alma en pena el corazón de Halloween Toda mi vida de año con mucho color Ahora no tengo tu venero, creo que el amor no puedo ma' Chingando con biche que no quiero, wey Tengo el alma en pena el corazón de Halloween Toda mi vida de año con mucho color Ahora no tengo tu venero, creo que el amor no puedo ma' Pegaba el phone esperando algún mensaje Tomando un join con hola no creo que baje Da depresión, siento la presión de perder la misión Tu culo no es una mancierta, esto es salvaje Solo pienso en tu ala, la forma en que volaba En cómo me miraba cuando me colocaba No sé dónde está ubicada, sé que está ocupada Pero si querés llamo, no te negaré nada Sipin' raro, rock, so dope, dope Mamita y nom, 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 nom Pensando en un plan pa' llenarlo Pensando en mi pa' pa' olvidarlo Chingando con biche que no quiero, wey Tengo el alma en pena el corazón de Halloween Toda mi vida de año con mucho color Ahora no tengo tu venero, creo que el amor no puedo ma' Chingando con biche que no quiero, wey Tengo el alma en pena el corazón de Halloween Toda mi vida de año con mucho color Ahora no tengo tu venero, creo que el amor no puedo ma' Wey No tengo tu venero, creo que el amor no puedo ma' Voy a... La creión que te da un buen momento